¿Sabías que el IDEAM y la FAO Colombia están adelantando acciones del Inventario Forestal Nacional en 297 conglomerados de las regiones Andina y Caribe? Pero, ¿acaso el IDEAM no es el encargado de generar alertas del Estado del Tiempo y la FAO de liderar temas de alimentación y agricultura? No, Cédoro. Ambas entidades hacen mucho más de lo que mencionas. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO, realiza reportes sobre el estado de los bosques del mundo y desde hace 70 años ha liderado inventarios forestales. ¡Mmm! ¡Así es, amigos! La FAO no solo enfoca sus esfuerzos en la alimentación y la agricultura, también en la conservación y uso sostenible y eficiente de los recursos naturales y biodiversidad para lograr un mejor medio ambiente. Y, por otro lado, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, genera conocimiento e información sobre el estado y las dinámicas de los recursos naturales y del medio ambiente en temas como meteorología, hidrología y ecosistemas, entre otros, además de emitir el Informe Anual de Deforestación del País. ¿En serio? ¡Así es, amigos! El IDEAM no solo es la entidad encargada de generar alertas de estado del tiempo, sino que lidera el Inventario Forestal Nacional de Colombia. Ya entiendo, cracks. Gracias por la explicación. ¡Chao, Cédoro! ¡Nos vemos luego, mano de oso! ¡Adiós, Seiba Barrigona! Ahora sigo mi recorrido para visitar a algunos amigos de la región Caribe.